¡Suscríbete al canal! Si la reina cielo llama, con su magia nos reclama Y partimos, partimos, a salvar Sky Dancers a volar, Sky Dancers a volar Llegaron para proteger, están aquí Sky Dancers Hoy les ofrecemos estatuas Llegar a tiempo es la regla fundamental de la Academia de la Gran Esperanza Estoy segura que de nuevo fue a bailar toda la noche Tiene 10 minutos de retraso, es el colmo Empecemos sin ella, vamos con el paso 3 Llegué en el momento exacto, justo a tiempo para mi entrada ¡Hey! Angélica, esta es la tercera vez de la semana que nos haces esperar Jade, cálmate, por favor Ya estoy aquí, ahora podemos bailar Oye, Angélica, ese no es el paso que tocas Es suficiente por hoy Continuaremos con este ensayo cuando estén dispuestos a trabajar ¿Qué crees que estás haciendo? Tu flojera tiene a cielo harta de nosotros Por favor, muchachos, déjenme en paz Todo el mundo se equivoca alguna vez, aún los Sky Dancers Ustedes están muy fastidiosos Oye, Bree, siento mucho mi error Estaba fuera de ritmo, quizá podríamos ensayarlo esta noche ¿Dónde? ¿En las discotecas? Apuesto que allí no pierdes el ritmo En realidad, nunca No, gracias Jade y yo hicimos planes para ensayar juntos Ah, no me extraña La pequeña señorita perfecta en puntas Discúlpame por divertirme de vez en cuando Es mejor que perder mi juventud en este grupo de ballet tan fastidioso ¿Ah? Jade, yo solo quise decir que... Yo sé lo que tú quisiste decir Hola, Angélica Hola Doble, doble problema y trabajo Hoy es el día en que explotaremos la burbuja de los Sky Dancers Silencio Armas armoniosas Idiotas ¿Cómo quieren que me concentre en este experimento con ustedes, parloteando? Y tus tubos de ensayo burbujeando ¡Bébenlo! ¡No, por favor! ¡Prometo no parlotear de nuevo! ¡Bébenlo! O serás el ingrediente principal en la próxima poción No es precisamente lo que esperaba ¡Ay, qué rojo más bello! Y amarillo, engaño, definitivamente tú eres todo el otoño Esto no se ve tan mal ¡Excelente! Y ahora, el antídoto Vamos a ver qué opinan la Reina Cielo y sus sujetos de mi nueva bebida congelante ¡Es hora de que ustedes, payasos, monten un puesto de limonada! ¡Hey! Disculpen, amigas ¿Qué tal un antídoto para mí? ¿O un removedor de manchas? ¡Bien, payasos! ¡Jejeje! ¡Aquí estamos! ¡He aquí los tres payasos viajeros que están montando un show para ustedes! ¡Y pronto estarán inmóviles como árboles! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, algo verdaderamente caliente ¡Nuestro amigo, el tragafuegos! ¡Bien! 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 Rápido, todo el mundo al palacio ¡Qué excelente idea! ¡Sí! ¡Creo que nos acompañaremos! Por el poder que poseo como reina de este dominio, ordeno a mis Sky Dancers que defiendan el reino alado. Solo es algo de calentamiento matutino. Tenemos que estar en forma. Muchachos, ¿qué hacen en pijamas? Estén al día con el programa. ¡Sky Dancers! ¡Atacan el reino alado! Digo, déjenmelos a mí. ¿Ha de ser? ¿De mí? Depende. Los tornados están atacando el palacio. Sí, vamos, muchachos. ¡Oh! Iré detrás de ustedes. Hagan algo para mantener a esos tornados en la bahía. No, Angélica. Tú te quedas justo detrás de mí. Pero si somos un equipo. Trabajamos unidos. Mírate, Angélica. No te ves muy unida esta mañana. De casualidad puedes mantener tu cabeza en alto. ¿Cómo podría mandarte con ellos? ¿Qué hacemos? Los tornados están en todos lados. Esto hubiera sido más fácil con Angélica. De todas maneras, ¿quién la necesita? ¡Mire! ¡Los Skydances están aquí! ¡Menos una hermana Sky! ¡Uno cayó! ¡Qué maravilla! Ustedes ya verán cómo tumbaré a dos. ¡Tras ellos! ¡No los dejen escapar! Creo que tienen miedo de que explotemos. No se preocupen. Los Skydancers vencerán la tempestad. ¿Tempestad? ¿A quién llama ella peste? ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Buen intento, Skyperdedores! Se dice Sky Dancers. Lo siento. No atajé el nombre. No lo lancé, pero los lanzaremos a ustedes bien lejos junto con la basura. ¡Los Sky Dancers ganaron! ¡Buen trabajo! ¡Qué bueno! ¡La celebración ha comenzado! ¡Limonada helada para todos! ¡Britemos especialmente por usted, mi Lady! ¡Sí, sí! ¡Brindemos por usted! Está bien. ¡Brindemos! ¡Una verdadera estatua viviente! ¡No! ¿Qué opinan de las nuevas esculturas del Jardín del Reino Alado? ¡Pero qué rigidez! ¡Sí! ¡Todos parecen piedras! Lo arruiné todo. Cuando me desperté y me di cuenta de que esos payasos estaban tramando algo, ya era muy tarde. Angélica, no fue culpa tuya. Pero si no me hubiera quedado dormida, el cielo todavía estaría en cargo y no de esta forma. Todos fuimos engañados, Angélica. Debimos haber estado protegiendo el palacio en vez de estar cazando tornados salvajes. Oigan, puedo escuchar su corazón. Aún sigue latiendo dentro de la piedra. ¡Más no por mucho tiempo! Y si ustedes no obtienen el antídoto lo más pronto posible, entonces podrían usarlas para recordar el parque. ¿Quieres decir que puede resolverse? Por supuesto. Deberías hablar con Clónico. A él le agrada mucho lo patético. Apuesto a que le interesaría intercambiar el antídoto por la piedra torbellino. De ninguna manera. Oigan, vamos con ustedes a conseguir el antídoto. Angélica, ¿qué estás haciendo? Solamente dije que vamos con ellos a conseguir el antídoto. ¡Denme la piedra ahora! ¡Qué suertudo pesado es su majestad! ¡Primero el antídoto gordito! ¡No, no, no! ¡Primero la piedra! Ahí la tienes. Ahora danos el antídoto. ¡Realmente deberían bajarse de esas nubes, mis inocentes alzarines! ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? ¡No! No creo que esto fuera parte del plan. Slán, puedes forzar la puerta para abrirla. ¡Lanzamiento, Slán! ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Es demasiado pesada! ¡Eso es un fracaso, Slán! Entonces tenemos que hacer que Clónico labra por fuera. Creo que es el momento de hacer que llueva sobre su orgullo. ¡Como se atrevieron! ¡Como se atrevieron a burlarse de mí con una piedra falsa! ¡Ah! Pero no lo he perdido todo. Con los Sky Dancers encerrados y cielo en el reino alado inmovilizada, la piedra está lista para ser robada. Es hora de cosechar los frutos de su labor, mi señor. ¡Sí! Sí, tienes razón. Ahora, movámonos y tomemos la roca. ¿Quién dejó el grifo abierto? Será mejor que verifiquemos. ¡No! Pris, creo que definitivamente los humillaste mojando hasta sus espíritus. Ya están bien lejos. Desafortunadamente, también el antídoto. Entonces, volemos. No hay tiempo que perder. Todavía no estoy bien limpio. Ahora es que viene lo bueno. No más, lindas moscas. Por este lado, solo sigan los charcos del agua. Si aún quieren el antídoto, Sky Dancers, entre a mi cámara de pesadillas. Con temor en sus corazones. Y vengan por él. Tiene que haber al menos tres huracanes allá afuera. Eso es un fuerte ventarrón. ¿Cómo enfrentaremos a tantos? Angélica, ¿podrías envolverlos en frío? Aunque estuviera bien, no podría congelarlos el tiempo suficiente para apoderarnos del antídoto. Por supuesto que puedo. Esta chica está fría. Slam, tú eres el más rápido. Tienes que entrar, tomar el antídoto y salir. Es muy arriesgado. Oye, si Angélica me apoya, cariñito, yo también la apoyo. Su tiempo está por acabarse, Sky Dancers. ¡Atrápenlos! ¡Vamos, Slam! ¡Vamos, Slam! ¡Date prisa, Slam! ¡Vamos, Slam! ¡Lo tengo! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Nuevamente me frustraron esos mosquitos! ¡Ah! Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué me siento tan rígida? Cuéntenme todo. Le daremos los detalles de eso más tarde, Reina Cielo. Pero le daré el titular ahora. El enfriamiento de Angélica rescató el día. Angélica, su cama está vacía. ¡Oh, no! Creí que había aprendido la lección. Cielo se pondrá furioso si falta el ensayo de esta mañana. ¡Ey! Buenos días. Bueno, muchachos, ¿qué me ven? Bueno, es que vimos tu cama vacía y pensamos... Cuando voy mucho a fiestas, siempre me retraso. Pero ya es suficiente. Desde ahora, esta chica entrenará como es debido. ¿Sabes, Angélica? Temo decirte que hay una gran fiesta este fin de semana. ¿Verdad? Pero ahora no tendré excusas para mis actividades. Nunca me equivocaré ni faltaré a un ensayo. Y menos a una gran fiesta. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.